Yo ya siento que como que agoté todos los cartuchos. ¿Qué hago, Hermine? ¿Te puedo dar un ejemplo de un cartucho? Mira, te pudiste haber quedado perfectamente en la casa, con mi mamá, con tu hijo, cenando. Vi a Pablo. More surprise. Platicamos, comimos juntos y también me rescató de un problema. Una cosa de todos los días, ¿no? Bueno, lo importante aquí no es el problema, sino que nos besamos. Por favor, no. ¡No! ¡Para! ¡Mis huesos! ¡Mis huesos! ¡Mis huesos! Esto no está bien, por favor. ¡No! Esto no está bien, esto es un perro.